Alcanza, quiero ir al rincón Cómprame pizza, soda o café Siempre al juego yo quiero volver Apoyando al godonero Si pierden nos va a doner Y con un, dos, tres traices out en el juego Te ves Y con un, dos, tres traices out en el juego Y ya estamos de regreso nuevamente Aquí en más de béisbol y solo béisbol Platicando aquí con Noemí Referente a lo de esto del béisbol Y recuerden ahí está la trivia Contéstenla y se van a llevar las playeras Los jersey, tenemos guías de venados de Mazatlán Tenemos el quién es quién de esta temporada Dos mil, doce, dos mil trece Para que hagan sus comentarios Y les podemos decir que ya tenemos dos comentarios Que nos llegaron adelante Noemí por favor Efectivamente es de Manuel Sánchez Y dice pues sí, el hilo se rompe por lo más delgado Y creo que ni el Che Reyes ni Mercedes Están haciendo un buen trabajo Los resultados hablan ¿Verdad eso? Fíjate que ¿Quién escribe, perdón? Manuel Sánchez Manuel Sánchez Ha de ser de Guasave Me imagino por los comentarios Pues sí, don Manuel Señor Manuel A sus comentarios Son Pues muy certeros A lo que vimos en esta última serie Contra Águilas de Mexicali Allá en el nido en Mexicali Pues Guasave demostró lo que no Debió nunca haber demostrado Ese conformismo Ese tipo de juego que ha tenido Se dio al centón En esta En estas dos últimas series Que tuvo algo de Guasave Y Y se vio que Don Enrique Y su apoyo Que es su brazo derecho Don Mercedes Esquer Que le mandamos un saludo Un gran amigo de nosotros Pero los comentarios Hay que decirlos Como llegan Les faltó Decisión Les faltó Echarle las ganas Para que el equipo No le fuera tan mal Y quedara Pues No En un lugar deseado Que se esperaba Que tuvieran los algodoneros Adelante Y bueno El otro Es de José Luis Cota Dice Soy aficionado Aclaro no fanático Al béisbol Soy persona mayor Dejé de ir a Emilio Ibarra Porque ya basta De que nos traten De ver la cara Ahí el señor Chico Rodríguez Es el tigre De la bola De coach De los que están Rodeado Y en especial De ese señor Este Conocida como La Chiva Esta serie La ganaron No por buenos Sino por la Desplicencia Del manejador Y la falta De profesionalismo Mostrada por los jugadores Yankees Es la realidad Yo soy cañero De por vida Pero ya basta De esos señores Fíjate que Por eso lo traté De los coach Fíjate que Ayer No porque cañeros Ese equipo de aquí De casa Cañeros Mochis Pero Ayer ganaron Esta serie No por buenos No porque sean los mejores No 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 Ganaron Porque el equipo Yaquis De Ciudad Obregón Pues ha jugado Como se le ha caracterizado Todo esta primer vuelta Que terminó Con una apatía Un Una flojera Un Karim García Que pues no ha levantado Nomás Podemos decir que Agustín Murillo Es el que ha demostrado Ganas El Chapis Valencia Es otro que ha demostrado Ganas Douglas Clar Lastimado Y así podemos Tener Infinidad de nombres Que A Yaquis Le ha afectado Aparte de que Hay un problema Muy grande Interno En Yaquis De Ciudad Obregón Y ojalá Nos llegan En los comentarios Para ver Por qué Por qué Esa racha Del Bicam Tricampeón Está en último lugar En el sótano Yo no voy a decir Sotaneros Porque sotaneros Es un despectivo De un equipo O de una persona De un nivel De lo más bajo No no Están en el octavo lugar Pues Por causas Que a veces Uno desconoce Y nos gustaría Saber Esos comentarios De ustedes Por qué están En el octavo lugar En esta primera vuelta Esperamos que Al inicio Que hoy Da la segunda vuelta Haya un repunte De Yaquis De Ciudad Obregón Que pues Si pueden alcanzar A algo A alguna calificación En esta segunda vuelta Para los playoff Para después Si quedan campeones Por representar A México En la serie El Caribe Pero ojalá Lleguen los campeones Porque para mí No son Sotaneros Son equipo Que quedó Calificó En octavo lugar Habrá Hay causas Y motivos Y sería bueno Saberlos Por medio De algún Comentarista Israel ¿Cómo ves? Pues díganos Díganos Para que se ganen En esta Tarde Hay guías De venados De Mazatlán Está el Quien es quien Del dos mil Doce Trece Hay los jersey Y unas gorras De Hermosillo De Mazatlán De San Diego Y de Cañeros Para si gustan Ganárselos Contéstenos La trivia Que fue La siguiente Este Perdón Quien fue El primer cronista Que narró El primer Combrón De Héctor Espino Como visitante En que parque fue Donde fue Díganos Eso Y se ganan eso Así que De Ligas Mayores ¿Cómo ves? Los movimientos O lo que has sabido ¿Cómo viste a Boston Esta temporada Que fue campeón? Pues Fue una gran sorpresa Para mí Este De que Boston Fuera campeón Después de Ya tantos años Que no se Se coronaba En casa Pero vaya Que hicieron Una Este Una gran temporada Y Hay que Reforzar un poquito Sobre Pues esta etapa ¿No? Ya todos los equipos Preparando Este El dos mil catorce Y pues ayer Estaba viendo Pues ya Los movimientos Que se están dando Los gigantes De San Francisco Que para mí Se están reforzando Bien Para la Para la siguiente temporada Después de los gigantes De tener pues una De las peores Temporadas A mí se me hizo De ser el campeón A quedar Este Eliminado Pues sí Entonces siento que Están reforzando Esa parte Muy bien ¿No? Y también Pues o sea Los movimientos Ahorita que se están viendo ¿No? Dentro de las grandes ligas Pues muy interesantes Donde Big Papi Quiere renovar Con Boston Este Quiere otro año ¿Por cuántos millones? ¿No tienes idea? Porque ese sí habla De millones Sí, sí Él es directo No, él es directo Es muy directo Big Papi Pero siento que Por la calidad de jugador Que es Boston nos pagaría Yo siento que Si Boston pagaría Hasta dos Tres temporadas más Por como es Este La calidad que tiene Este Este señor ¿No? Este Te podría decir O sea Cuando salió Manny También Que se fue a Royer Si anduvo De allá para acá Andado de allá para acá Afectaría al Papi Cuando cayó en ese slum Que bajó mucho su bateo ¿Le afectaría que haya salido? Manny Rodríguez Manny Rodríguez Yo siento que Ramírez Ramírez Sí Este Yo siento que 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 sí ¿No? ¿Por qué? Porque la baja de juego De Big Papi Fue notoria David Ortiz Fue notoria Fue notoria Estaba por salir casi De Boston De hecho estaba Por salir Entonces Pero como Pues realza ¿No? Y ese es el profesionalismo Que de verdad Me agrada muchísimo De los jugadores De béisbol Cuando aman Y se apasionan Realmente lo que se hace ¿No? ¿Por qué? Porque después de tener Una temporada A nivel bajo Este Retomar el nivel Y volver a ser El jugador De la liga ¿No? Entonces lo importante De volver a hacerlo De volver a coronarse Como Tanto en su equipo Como En su persona Este Pues es algo que De verdad Me agrada mucho A mí David Ortiz Este La forma de De ese hombre Es increíble ¿No? La potencia que tiene Entonces Si siento Que cuando salió Manny Ramírez Pues si le Le afectó Le afectó Y se vio ¿No? Se vio Este En los resultados Que tuvo Pero yo Considero Que Que su profesionalismo Fue lo que Volvió Para que Para que Regresara A ser ese David Ortiz Que conocimos ¿No? Fíjate que Si realmente Yo si Si fuera yo Directivo De Boston El de los billetes Como se dicen Yo si lo volvería A recontratar Por mínimo Dos temporadas Si Mínimo Porque esto Del campeonato Terminó Con esa maldición Que tanto Y puede ser Que Boston Sea un equipo Que pelie Que sea en los primeros lugares Que ahora Si le le A Yankees Lo que merece Estar abajo Exacto Si Boston Tiene Para mi Tiene Este equipo Cuadro Con el que competir Otra vez Por el campeonato ¿No? Este Está muy buen Formado Y si La verdad También como Como menciona Si yo tuviera El de los billetes Yo lo contrato Por tres Cuatro temporadas Y no los dejo Ir A varios De ahí No los dejo Ir Porque vaya Que tiene Un buen equipo Y si Pues darle El lugar Que se merece A Yankees Y a otros Varios equipos Por ahí Que van A la baja Aunque se creen De los grandes Se podría decir Son de los grandes Pero pues van A la baja Van a la baja Yankees Yankees realmente Fíjate que Estoy de acuerdo Contigo en tu comentario Que van Van a la baja Están a la baja Yankees Está cotizando Más abajo De lo que Se cotizaba Yo creo que Yankees Va a tener que Bajar salarios Si Si contienen En ese Ahora Referente a Boston Esos relevistas Japoneses Mis respetos No he visto Otros relevistas Más seguros Confiables En ligas mayores Como estos dos Si si de verdad Estos japoneses Hicieron una barbaridad Dentro de la De la temporada Y tampoco Los dejo ir Si de eso se trata Yo no los dejo ir Tampoco no los dejaría ir Porque vaya que Cierre tuvo Con una seguridad Y una frialdad En el picheo Increíble La verdad Increíble Como para Por ellos Fueron los que Que se llevó Boston Vaya este Los cierre El preparador Y el cierre Fíjate que yo realmente Si estaba con el temor De que le sacaran El juego A los japoneses Si Créeme lo que si Sentía ese temor Al ver el bateo De precisamente De los cardenales Los cardenales De los cardenales Pero Vieron Vieron donde Meter las luchadas Adecuadas Para dominarlos Si esa Esa frialdad A mi me impactaba De verdad El rostro del japonés No se inmutaba No 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 demostraba Temor Sino al contrario Con una frialdad Al picheo Que que mi respeto La verdad Y por eso Los llevaron a la corona A Boston Entonces también Es algo marcar Como pues Este país oriental Ya está volviendo potencia Este A nivel mundial O sea Estados Unidos Ya Ahora sí que Ahora ya tiene competencia Hay competencia Y no es leal Es una competencia Leal Leal De buenos peloteros De Japón Y eso es bueno Para el béisbol Es bueno Es bueno Es espectáculo A los que somos Ahí es donde Las directivas Deben de fijarse Y echarle ganas Exactamente No ver por sus bienes En bien de todo el deporte Y de la afición Que es la que paga Y la que lleva De seguir Y vaya que sí Noemí Fíjate nomás Oye Irén ¿No hay una llamada Por ahí? Ajá Sí Noemí Ya te digo Qué bueno que Me gusta que conoces Del béisbol Y más de media rojas De media rojas Del boston Que aquí Le vamos a boston La mera verdad Le vamos a boston Tantos buenos peloteros Que tuvo Media rojas De boston Pero no se lograron El campeonato mundial Sí ya se merecía Y era merecido Y ahora sí como Esa maldición Que estuvo Durante muchísimos años Pero qué bueno Que se terminó Y creo que Buen momento Para el Para el Este Para la afición de boston Después de pasar Los atentados Y tanto Que pasó En estos recientes meses De verdad Era merecido Era merecido Este título En boston Así es Así es Ni más ni menos Fíjate que En Benados de Mazatl Volviendo a la Liga Mexical Pacífico Dieron de via De viaje Y no más Dieron de De baja Al Houston Jiménez Pues Realmente Ahí hubo Una diferencia Entre directivos Y Houston Él mismo lo dice No sé si tengas Esa grabación In Israel Ahorita no la pones Por favor O sea Houston Pues es un manager Que sabe lo que hace Lo más El distanciamiento Entre directivo Y manager Que ocasión Una que Sabes que mano Yo ya no te quiero aquí Vamos a traer otro Si Si Y es de lo que estamos Hablando ahorita O sea Tantos Este Tantas diferentes formas De pensar En un equipo Pues hacen Que hayan estas diferencias Y que pues Que el equipo Tenga malos resultados Y fíjate Vienen y traen A un manager Restituido Recientemente Destituido De Águilas de Mexicali En el cual También en una entrevista Nos dice que Él no viene A prometer nada Con venados De Mazatlán Entonces Que Tipo de De gente De persona Que es Miguel Flores Lo traen a dirigir Un equipo Que tiene problemas Mayores Dentro Del equipo A una persona Que no promete nada Que no se quiere comprometer ¿No? Esa es la palabra Dicho está Dicho está No se quiere comprometer Entonces ¿Cómo vas a traer Una persona Que no tiene compromiso Y profesorismo También esa palabra Yo la manejo Para un equipo Que necesita ¿No? Necesita un real Fíjate Se fue Houston Al siguiente día Ganan a Navajoa